¡Buenas tardes! Bienvenidos al Decidim Fest, a esta sesión de tarde. Estamos en el festival del Decidim, supongo que lo lleváis siguiendo todo el día de hoy y de ayer. Ahora toca el debate con Paz Peña, que es consultora, defensora de los derechos de las mujeres, activista en derechos digitales. Os recomiendo que, igual que miréis todo el programa del Decidim Fest en la página meta.decidim.org, también que veáis todo el currículum de Paz y que la sigáis en Twitter, que es Paz Pena. Así que, gracias Paz, también, no solo por estar aquí hoy, sino también por la charla que espero que hayáis podido escuchar y que también encontráis en el YouTube de Decidim y en la web meta.decidim.org. Paz, la charla de Paz, No Man's Land, que espero que hayáis podido escuchar, tiene ya alguna pregunta. Yo me había preparado unas cuantas, pero vamos a empezar con la pregunta que nos había venido por vía online. Por hacer un resumen muy rápido y Paz, tú me corregirás después para aquella gente que no haya podido ver la charla, que insisto en que la veáis y toméis apuntes. Yo he de decir que había muchas cosas nuevas que no conocía, entonces me la he tenido que ver dos o tres veces para poder ir cogiendo todos los matices. Entonces, pero viene a explicar cómo en realidad concebimos, o se nos vende la idea de que Internet es una tierra de nadie, pero acaba siendo una tierra no solo de alguien y de alguien que la configura desde una perspectiva del hombre blanco, blanco, más de clase media o privilegiado, no solo de clase media, y cómo ahí, a partir de esa concepción del mundo, Internet y las grandes plataformas se convierten en un espacio de extractivismo de datos que ejercen una violencia también sobre nuestros cuerpos y donde ahí, por ejemplo, la violencia contra las mujeres se presenta como un daño colateral cuando en realidad es estructural de esas mismas plataformas que hacen negocio también a partir de esa violencia que se ejerce contra las mujeres y contra aquellos cuerpos que, como Paz les llama, son cuerpos que no importan, que luego le pediré que explique mejor este concepto. Pero en todo caso, gracias Paz, y empezamos con la primera pregunta que es de Chris Hotz, que viene a preguntar de una manera muy práctica, ya en esta línea de queremos soluciones, dice, bueno, de qué manera, desde una perspectiva situada a través de los cuerpos, puede la comunidad del Decidim incorporar la interseccionalidad en el trabajo del Decidim, y si se puede, pensando de manera muy específica, qué pasos debe tomar en su trabajo cotidiano esta comunidad a la hora de incorporar esta perspectiva, entendiendo aquí la interseccionalidad como un reconocimiento del género, la raza, la clase, la lengua, las diferentes capacidades y demás, que en realidad básicamente apunta a qué soluciones tenemos, aunque tú en tu charla ya dices que una única solución no hay. Gracias Gala. Sí, efectivamente, la charla trata de ser una suerte de síntesis un poco de las discusiones que muchas activistas en Latinoamérica hemos tenido durante años respecto a la violencia de género online, y de cómo hemos ido golpeando la puerta al Estado, hemos ido golpeando la puerta a las plataformas, a los organismos internacionales, etcétera, 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 y uno se da cuenta que ni el Estado ni necesariamente las plataformas pueden ser la salida única, ofrecer una salida a este entuerto que es este problema estructural, ¿no?, que es la violencia de género, que se replica en plataformas que parecieran, ¿no?, que usufructan en cierto sentido de esa violencia también, ¿no?, en esa idea, como hablábamos recién, ¿no?, del extractivismo de datos, etcétera. Y entonces, claro, la gran pregunta siempre es, bueno, ¿cuál es la solución, no?, ¿cómo salimos de esto? Y efectivamente mucho del activismo está trabajando en ese tipo de soluciones, ¿no?, incorporando lo que decía ahí la misma pregunta, ¿no?, la perspectiva interseccional, etcétera, etcétera, que además yo creo que hay que verlo con cuidado también, ¿no?, como que esta moda de la interseccionalidad, que no digo que sea una moda, pero creo que en cierto sentido se toma como, bueno, todo tiene que ser interseccional y muchas veces olvidamos que lo interseccional es relacional, ¿no?, es una práctica más que una teoría, ¿no?, y entonces no solamente basta con poner, mira, es que mi tecnología es interseccional y entonces, y es decolonial y es no sé qué y todos estamos muy contentos, sino que tiene que ser una práctica. Y una práctica es necesariamente una revisión de cómo ejercemos el poder con otros, ¿no?, y con otras. Y yo creo que eso es más bien, más que algo apropiado para una tecnología, es una forma de vida, digamos, ¿no?, es una forma en que tú te tienes que plantear, ¿no?, ¿cierto?, tu propia relación con tu ambiente, ¿no?, con tus otros, con tus comunidades, etcétera. Entonces yo creo que es difícil la pregunta de cuál es el siguiente paso que tiene que hacer Decidim, digamos, para incorporar esto. Evidentemente esto tiene que ser una discusión de la comunidad, ¿no?, pero más allá de que una discusión de una comunidad propia, creo que tiene que ser también un proyecto político emancipador, no solamente para hacer una plataforma, sino que también para relacionarnos con el resto de la ciudad, con el resto de las comunidades, con nuestros países, en ese constructo llamado país, digamos, y creo que en este sentido no puede haber una plataforma realmente interseccional, sino que tiene esos valores también como un proyecto político, más allá de una herramienta tecnológica, creo. Vale, perfecto. Pues mira, voy a, enganchando con lo que estás diciendo, una de las últimas preguntas que te iba a hacer, te la hago justo ahora, porque precisamente para construir un proyecto político, bueno, una de las cosas que hemos aprendido también del movimiento feminista, pero en nuestros años de activismo, es la necesidad de tener referentes, ¿no?, y de ir generando red y aprender de los aprendizajes de otros. Y en ese sentido, también más allá de tu charla, por tu experiencia, quería preguntarte como qué espacios de referencia, ¿no?, sobre todo creo que en Latinoamérica se ha hecho un trabajo como súper, bueno, muy potente e interesante, ¿no?, para mí el espacio de referencia en Barcelona, en Cataluña, sería Donaztec, pero quería preguntarte por espacios de referencia hacia los cuales la comunidad del DECIM tendría que mirar a la hora, ¿no?, de pensar también cómo construirse como espacio político. Sí, totalmente. Como te decía anteriormente, creo que la charla que planteo, ¿no?, es como una suerte de síntesis, ¿no?, de las discusiones que se están dando en Latinoamérica, sobre todo del movimiento feminista, que ha tornado su mirada a politizar las plataformas, sobre todo las plataformas hegemónicas, ¿no?, o sea, digo, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no?, todas aquellas que hoy día son las más populares para nuestras comunidades, ¿no? Y creo que, indudablemente, les recomiendo mucho el trabajo que está haciendo Coding Rights en Brasil, junto con Joana Barón, trabajan en portugués, pero también tienen mucho material en inglés y en español, en castellano, hiperderecho, en Perú, por ejemplo, tiene a unas chicas extraordinarias trabajando en el tema de violencia de género también, que además, a propósito de la crisis peruana que hoy día está viviendo, están sacando un material increíble, además, sobre la protesta y el papel de internet y de las tecnologías en eso, ¿no? Creo que también hay unos colectivos muy interesantes, uno de ellos es Ciberseguras, que es un colectivo feminista de varias mujeres de distintas partes de Latinoamérica, también de Centroamérica, que trabajan herramientas de seguridad digital, la seguridad digital como una forma también de cuidado, ¿no?, como de esas políticas de cuidado, que me parece también una cuestión muy bonita en términos de esa continuidad histórica del feminismo, pero esta vez desde la seguridad digital. Y, en fin, hay un montón de referentes allí, por supuesto, Donostec, en Barcelona, para nosotros ha sido un catalizador también de mucha reflexión para Latinoamérica, y la verdad que las consideramos parte también de esa orgánica latinoamericana que está mirando las tecnologías también desde esta perspectiva de la violencia de género. Vale, y una de las preguntas que pensaba hacerte, también porque es un concepto que me parece como potente y bonito en cierto sentido, pero justamente una de las cosas que llama más la atención de tu charla, ¿no?, es como evidencia precisamente eso, que nos pensamos Internet como un espacio neutro, la tecnología como una herramienta neutra, y la tecnología no es neutra, esto ya, ¿no?, ni desde cómo se construye a qué uso se le da, pero sí que es verdad que es una idea que está muy instalada. Y, entonces, quería que nos explicaras un poco más qué es eso de los cuerpos que no importan, ¿no? Tú dices esta frase de, o sea, que los privilegios se construyen sobre el aplastamiento de cuerpos que no importan, ¿no?, los privilegios en estas grandes plataformas que se nutren de nuestros datos también para hacer negocio. Entonces, que nos explicaras un poco ese concepto de los cuerpos que no importan y cómo se materializan esas plataformas, porque podemos decir que hay cuerpos que no importan en Facebook. Sí, a propósito de tu comentario de que las tecnologías no son neutras, me parece muy gracioso, además, recordar que ayer solamente estaba leyendo la intervención de los CEOs de Twitter y de Facebook ante el Senado norteamericano, ¿no?, y una de las cuñas, ¿no?, que dice el tipo de Twitter es que nosotros somos neutros, digamos, nuestra tecnología es neutra, no somos ideológicos, hemos hecho todo lo posible, ¿no?, para terminar con el discurso de odio, bla, 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 ¿no? Pero lo primero que dicen, ¿no?, nosotros somos neutros, ¿no?, nosotros no le damos ninguna prioridad a nada, ¿no?, nosotros no somos prodemócratas, no somos prorepublicanos, cuestión que es graciosa en el sentido que uno se lo pregunta, ¿es que realmente lo creen o es que realmente lo tuercen para el fin de la audiencia, ¿no? Y yo creo que ahí en esa declaración queda también muy claro esto, ¿no?, esta idea como del varón blanco que es neutro y que es representante del universo, ¿no?, y que es representante de la verdad y es representante de los hechos. Yo creo que sinceramente Twitter y Facebook y todas estas plataformas higienomónicas realmente creen en su interior que son la verdad, ¿no?, son lo neutral, son el hecho, ¿no? Y creo que eso está relacionado con la idea de cuerpos que importan efectivamente porque si tú te das cuenta, hoy día la discusión pública con respecto a las plataformas hegemónicas está muy centrada, ¿no?, en la desinformación, en la ultraderecha, etcétera, etcétera, que son cosas súper importantes, ¿no?, pero que han sido cuestiones que hoy día se vuelvan populares, pero que han, digamos, han opacado una cuestión que siempre ha sido denunciada con respecto a las plataformas y que es la misoginia y que es la violencia de género. Nunca ha habido una audiencia en el Senado norteamericano con respecto a la violencia de género, por ejemplo, ¿no? No obstante, tenemos estudios de la violencia de género en internet desde principios de los 2000 y a mi conocimiento desde el 2005 está siendo tomado esto por las activistas, sobre todo desde Asia, ¿no?, denunciándolo con respecto a las grandes plataformas. No obstante, nunca ha habido un escándalo político con respecto a esto. Al parecer, es una cuestión que es un, como dicen los gringos, ¿no?, es una casualidad, ¿no?, es algo, digamos, que es así, ¿no?, va a haber violencia de género, bueno, es así. Chicas, ya están acostumbradas, ¿no?, lo viven todos los días, ¿por qué no lo van a soportar acá? Y yo creo que esa es una cuestión que si tú la piensas es súper violenta, ¿no?, es decir, que no importa cuánto tú denuncias la situación, al parecer esa situación está súper naturalizada y es algo que deberíamos nosotros estar acostumbradas como mujeres. Pero además me parece muy interesante también como los lentes del anticolonialismo para ver la violencia de género online porque efectivamente muestra muy bien esa separación entre norte global y sur global, sea lo que quiera que signifique sur global, digamos, ¿no?, como los otros, dicho de forma como más políticamente correcta, ¿no?, exacto. Donde efectivamente uno puede revisar como cuáles son las acciones que han tomado las plataformas con respecto a la violencia de género que han tomado, pero que han sido tomadas siempre cuando llega el reclamo desde la mujer blanca del norte, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Y todo el reclamo, toda la evidencia que se ha recogido desde el sur global, Asia particularmente, África y Latinoamérica, siempre ha sido más bien desechada y si ha sido tomada, ha sido tomada como este box check, ¿no? O sea, como que hay que tener, somos globales, ¿no? O sea, hay que tener a alguien de Latinoamérica. Paz, ¿puedes venir a esta reunión? Check. ¿No? O sea, nos falta alguien, qué sé yo, negro. Dios, check, 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 ¿no? Y yo creo que ahí uno se empieza a dar cuenta que efectivamente en esa diferencia norte global, sur global, entonces hay cuerpos que importan más que otros, ¿no? Hay una jerarquización de cuerpos más importantes que otros. Y a mí me gusta hablar de cuerpos porque efectivamente la violencia de género afecta a tu cuerpo, la violencia de género online afecta a tu cuerpo. Es una cuestión que también, en reiteradas ocasiones, ha levantado el feminismo, ¿no? Con respecto a la violencia de género. No es una violencia que se acaba cuando yo cierro el computador, sino que descansa esa violencia sobre el cuerpo como todo tipo de violencia de género. Claro, justamente una de las cosas que tú dices, ahora estaba pensando en esto que comentabas, ¿no? De cómo la perspectiva de colonia nos sirve para identificar esas violencias, ¿no? Y precisamente tú en tu charla lo que dices es como el colonialismo histórico lo que hace es llevar la civilización, ¿no? Las culturas no civilizadas y primitivas. Y hoy esa explotación de los datos es en beneficio de la sociedad. Pero como nos queda solo una pregunta que hacer, que yo tenía como 15 más, pero nos cortarán la conexión. ¡Maldición! Sí que, y aquí me matarán los compas de Lecim, pero me voy a ir a otro lado. Yo creo que necesitamos horizontes de esperanza. O sea, como que la esperanza es el mayor motor de cambio político y precisamente el proceso que estáis viviendo en Chile seguramente es también... ¿Estás en mute? Sí, ahí sí. Y en ese sentido, a pesar de que no lo comentas en tu charla, algunas penciladas, porque no hay una solución, ¿no? Pero mi intuición dice que usando la perspectiva o situándonos en una perspectiva de colonial y desde el ecofeminismo seguramente es desde donde podemos dibujar como esos horizontes de esperanza. Y justamente como el futuro sí o sí, que se construye a través del presente, pasa por la digitalización de nuestras vidas, queramos o no, quería que nos dieras tres o cuatro pinceladas de, por decirlo de alguna manera, de espacios bonitos hacia los que caminar, ¿no? Donde todos los puertos importen, por decirlo así, rápido. Y con eso, por si acaso nos cortan, te agradezco mucho la charla antes de acabar. Eso, tenemos cinco minutos, es decir, que estos cinco minutos finales para apuntar esos caminos que caminar. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo. Creo que, a pesar de que sueno, quizás pueda sonar un poco pesimista, yo soy una convencida de que el feminismo es una potencia creativa y emancipadora como nunca otra ha habido, digamos. ¿Cuál es el único movimiento hoy día que en particular está pensando un mundo diferente? Es el feminismo. Y es el feminismo el que está haciendo esa presión, digamos, para ese mundo diferente. El feminismo es una fuerza emancipadora, es una fuerza de creatividad. Y esa fuerza de creatividad y de emancipación se hace también desde la crítica, y sobre todo desde la crítica o la perspectiva crítica hacia esas hegemonías, ¿no? Yo, cuando digo que no hay que pensar en soluciones, básicamente pienso más bien en que las soluciones siempre van a ser o parches o van a ser soluciones top-down, ¿no? Como, lamentablemente, nuestras democracias liberales hoy día están súper acostumbradas a ser, o tecnocráticas, o, qué sé yo, en el caso de las plataformas, ¿no? De, vamos a hacer una herramienta, ¿no? Que si las usuarias la conocen va a ser súper buena, ¿no? O sea, como soluciones, parches que en realidad pueden ser interesantes, pero que no significan efectivamente un cambio real del problema estructural que estamos viviendo, ¿no? Y por eso creo que parte de la creatividad también está en seguir con el problema, seguir alimentándolo, digamos, ¿no? Ver las nuevas dimensiones del problema, leerlo desde diferentes lentes, ¿no? Porque creo que una vez que siguiendo el problema, digamos, levantando más ese problema, creo que va a haber mejor apropiación de la gente común y corriente, ¿no? Que hablábamos, que, qué sé yo, que usa Facebook porque hay que usar Facebook y no está pensando si esto es anticolonial o no, ¿no? Pero yo creo que una vez que alimentamos y seguimos alimentando el problema, creo que las personas, las comunidades, las distintas comunidades, sobre todo las comunidades menos privilegiadas, las más pobres, las que están siendo hoy día, por nuestros gobiernos incluso, vigiladas y llenas de, digamos, de, cruzadas, ¿no? Por el control de sus datos, etcétera, etcétera. Creo que en ese minuto, cuando ese problema se sigue alimentando, va a haber realmente la posición de levantarse y de reclamar ese territorio digital, ¿no? Reclamar esa tierra de nadie. Y cuando se reclama la tierra de nadie, entonces ahí es cuando empezamos a pensar una solución, digamos, hacia adelante, ¿no? Una solución comunitaria, una solución que no sea top-down, una solución que no sea solamente de las plataformas, sino que sea efectivamente una solución o un nuevo camino comunitario, ¿no? Entonces yo creo que esa es una clave y por eso yo digo, hay que seguir con el problema, porque no hay que pensar en soluciones, hay que seguir con el problema para que justamente esto que hoy día estamos, o sea, un puñado de personas pueda ser efectivamente entendido y reclamado por la comunidad en general. Es la única salida que yo le veo a este problema colonial de las tecnologías hegemónicas. O sea, hacer, ¿no? Que el problema cobre realidad porque la tiene y a partir de aquí también construir, ¿no? Construir nuevos mundos. Exacto. Bueno, muchas gracias, Paz. Me chivan por el pinganillo que tengo que decir que vamos a continuar el debate, que se puede continuar el debate en la web meta.design.org. También están ahí todos los recursos y realmente os animo a que recuperéis todas las conferencias y los debates que ha habido. A mí al menos algunos, por decirlo así muy llanamente, me han petado la cabeza, pero creo que dan herramientas para pensar y que estamos en un momento justamente en el que tenemos que hacernos de la liga a favor de la complejidad en el pensamiento político. Así que os animo a recuperar las conferencias. Muchísimas gracias, Paz, no solo por la charla, sino también por el trabajo que iremos siguiendo también con mucha atención. Y ahora seguimos con la siguiente sesión, estrategias y alianzas para frenar el ODI y la POR en un mall paralizat con Red Levadura y Elisenda Ortega, que la hemos visto antes por aquí en el Jitsi, que es como cuando antes veías a alguien por el pasillo, pues ahora ha aparecido y ha desaparecido. Así que muchas gracias al equipo del Decidim, muchas gracias, Paz, y nos vemos en las redes. Gracias.